Edgar Méndez, el centrocampista del Cruz Azul, cerrará este 2018 con una gran sonrisa en la boca, pues luego de que su equipo fuera vencido de una manera sumamente vergonzosa, tendrá al menos un consuelo. El jugador español no ha dejado de presumirlo en su cuenta de Instagram, pues ha compartido fotografías y stories al lado de la bella modelo Angélica Cruz de una manera sumamente romántica y acompañadas por emojis de corazón. Aunque no lo han confirmado a los medios, es evidente su relación, pues su cercanía y el contacto físico que muestran es propio de una pareja. Edgar mostró a sus seguidores una foto en la que aparece abrazado a la guapa colombiana durante una celebración de Navidad, mientras que Angélica publicó una instantánea en la que aparece sentada junto al jugador durante una cena en Miami con algunos amigos. Según varios medios, Angélica y Edgar se encuentran pasando juntos las vacaciones. Al parecer, se la están pasando muy bien, por lo que Edgar regresaría a las canchas el próximo mes con nuevas energías para la pretemporada con el Cruz Azul. Angélica Cruz se divorció del reguetonero Nicky Llama a finales de agosto. Presuntamente, Nicky habría sido quien pidió la separación, y según el informe de la Corte de Estados Unidos, el divorcio se debía a diferencias irreconciliables. Se hizo una repartición de bienes, entre los cuales se encuentra una casa de más de 2 millones de dólares. Además, Nicky deberá pagar manutención a Angélica. Con información de SoyFootball, MSN y El País anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.